... Efectivos de la fuerza de tarea conjunta fueron trasladados desde la localidad de la Asunta, zona de los Yungas, hasta Santa Cruz. Ellos fueron traídos en un avión hasta los Diablos Rojos, en donde dos ambulancias ya los estaban esperando. Se viene realizando un trabajo investigativo para determinar las causas y circunstancias, si es un hecho accidental, mala manipulación de alimentos o alguna otra causa. Las cinco personas llegaron con los mismos síntomas que los anteriores. Los exámenes de laboratorio que les van a realizar determinarán si se trata del antivirus. El malestar en generalizado, problemas estomacales, problemas hepáticos, que son muy comunes en este tipo, en este caso de mal cuando contraen la enfermedad, en este caso del antivirus, que también esta información por laboratorio no ha sido reconfirmada. Los pacientes ya se encuentran en una clínica privada en Santa Cruz.